Esta fue su vida. Esa fue la vida de Hipólito Mora desde la creación y después tras la extinción de las autodefensas. Durante todo este tiempo, muchas veces, muchas platicamos aquí con él. Vale la pena morirse uno por defender a su gente. No me importa que me cueste la vida, te muestro, te vas a llorar. Pocas veces voy a la tumba de mi hijo también, que aquí está. No me gusta porque no aguanto. Siento que aunque está muerto, siento que si me voy, siento que sería abandonarlo. ¿No se va a ir? No. No. No hay forma. No hay forma de que me vaya de aquí. Pero aquí nos vamos a morir en la raya, nos vamos a morir con nuestros ideales, como se acaba de ver. Oye, en México y otros cuatro o cinco muchachos. ¡Horrizo! ¡Horrizo! ¡La flecha se ha caudido! ¡Amigo! ¡La flecha se ha caudido! Sí, lo siento muy cerquita. Muy, muy cerquita. Lo siento como que anda al lado mío aquí todo el día como la sombra. Este mensaje va para ti, puto abuelo. Puto quiero y tú, puto Hipólito mora. ¿Qué es esto, Hipólito? Es consecuencia de los malos gobiernos que hemos tenido, Azucena. No es otra cosa. Sin verme como un panfarrón, no me preocupa, no me tiene miedo. Lo que sí lamentaría es que me asesinen cuando yo no tengo que ver nada, ni con uno ni con otro. Uno de los muchachos estaba allá, fue el primero que los vio y gritó agua cuando llegaron los armados. Trabajar con escoltas, con chaleco antibalas, es muy incómodo. Soy Hipólito mora, fundador de las autodefensas en 2013 y sigo siendo amenazado por los grupos criminales. ¡Gracias!